La madre de Poiraz secuestró a Batu para vengarse de Neslihan, a quien culpó por la muerte de su hijo. La vida de Batu está en peligro. Neslihan y Murat buscan a Batu por todas partes con el apoyo de Atilla. ¿Podrán encontrar a Batu? Damla pierde su única alegría de vivir y su bebé. Va a la terraza del hospital donde se hospeda. Él tampoco quiere vivir más. Gul Seren todavía sospecha que Damla es la verdadera asesina de su hijo asesinado, Koray. Le pide ayuda a su sobrino para descubrir quién es el verdadero asesino. ¿Se entenderá finalmente que Damla es el asesino? Murat intenta quitarle su arma durante una discusión con Atilla. Neslihan también está allí. Durante la pelea, la bala disparada por el arma alcanza a uno de los tres. Con la repentina muerte de Poiraz, Damla se encuentra en un nuevo callejón sin salida. Decide aprovechar los acontecimientos a su favor. Asegura que Poiraz es responsable de la muerte de Koray, sin negar lugar a dudas. La madre de Poiraz proviene de Anne. Damla lo acerca a su lado y lo provoca contra Neslihan. Handan culpa a Neslihan tras la muerte de su hijo. Mientras Neslihan se enfrenta a una nueva crisis, Atilla le propone matrimonio. ¿Cuál será la decisión de Neslihan, a pesar de la fuerte objeción de Zahika? Mientras todo esto sucede, Neslihan aún no tiene conocimiento de que se hará la prueba con uno de sus hijos. Murat se da cuenta de que Poiraz culpó específicamente del asesinato a Atilla. Arrincona a Poiraz. Quiere las acciones de Poiraz a cambio de no revelar la verdad a la policía. Si Poiraz acepta, el Holding Arkum pertenecerá por completo a Murat. Murat, por otro lado, intenta recuperar a Neslihan. Le hace una confesión sincera a Neslihan. No pudo olvidarla y tomó la custodia de los niños para que Neslihan regresara con él. Se ofrece a dejar todo atrás y reunirse por el bien de sus hijos. ¿Podrá Murat alcanzar sus sueños recuperando las acciones y Neslihan? Gul Seren regresó del extranjero. Porque sentía curiosidad por su hijo Koray, se encuentra a la tumba de Koray. Gul Seren, profundamente entristecida, le entrega todas sus propiedades a Neslihan, pensando que es el último deseo de su hijo. Neslihan y Zahika regresan a sus viejos tiempos de riqueza. Atila está en prisión. Fue declarado culpable de matar a Koray. Neslihan arriesga su propia vida para demostrar la inocencia de Atila. ¿Neslihan tendrá éxito? Poiraz finalmente se da cuenta de que cometió un error. Decide entregar a Damla a la policía y mientras se van, el coche choca. ¿Se entenderá que el verdadero asesino es Damla? Poiraz estaba muy preocupado por Damla y su bebé. Cuando Damla recupera el sentido en el hospital, culpa a Neslihan, dejando a Neslihan en una situación difícil. Cuando Damla recibe el alta y regresa a casa, intenta descargar su odio hacia Neslihan con sus hijos. Cuando Neslihan descubre que Damla trata mal a sus hijos, se enfrenta a ella. Las consecuencias de que los dos se enfrenten serán graves. Se escucha el caso de custodia de Neslihan. ¿Podrá Neslihan recuperar a sus hijos? Se encuentra la tumba de Koray. La policía encuentra evidencia de una persona sorpresa en la tumba y la detiene por matar a Koray. Poiraz no duda en hacer cualquier sacrificio para recuperar a los hijos de Neslihan, de quien está enamorado. A petición de Neslihan, compra la casa contigua a la de Murat. Arkun se convierte en presidente del consejo de administración actuando antes que Murat, que intenta comprar la mayoría de las acciones del holding. El entusiasmo de Murat se desvanece y está decidido a compensarlo. Poiraz le dice a Neslihan que deben permanecer en la misma habitación para que su matrimonio se considere real. ¿Neslihan le mostrará a Poiraz la atención que espera? Al regresar al deber, el primer trabajo de Atilla es recuperar el archivo del desaparecido Koray. Acorrala a Damlalar y finalmente logra atrapar a Nekati en la tumba donde enterraron a Koray. Las pruebas encontradas apuntan a Damla. Damla ha llegado al final del camino y está detenido. Poiraz cuida a Damla y le dice que está embarazada de su propio hijo. Esta situación provoca problemas entre Neslihan y Poiraz. Neslihan y Damla discuten. Damla cae. ¿Sobrevivirán Damla y su bebé? Mientras Poiraz piensa en casarse con Neslihan, le conmueve el hecho de que Damla esté realmente embarazada. Poiraz, que se entera de que será padre, renunciará a casarse con Neslihan. Melis se enteró de que Murat y Damla tuvieron una relación en el pasado. Perdonará Melis, muy sorprendida a Murat, también esta vez. Murat le hace una oferta a Damla que afectará no solo sus vidas sino también las de Neslihan y Poiraz. ¿Aceptará Damla esta oferta? Murat está decidido a divorciarse de Neslihan para poder casarse con Melis. Él la amenaza con quitarle a los niños. Neslihan, que queda en la calle, no puede impedir que Neir vaya con su padre. Murat también quiere llevarse a Batu. Neslihan corre peligro de perder a sus hijos. Por si todo esto fuera poco, ocurre otro desastre. Zajika es llevada al hospital. Ella lucha por la vida o la muerte. Mientras Neslihan lucha por sobrevivir para su familia, también lucha con Murat. Poiraz se presenta ante ella y le hace una oferta que la salvará de todos estos problemas. ¡Casémonos! ¿Aceptará Neslihan la propuesta de matrimonio de Poiraz? Después de que su madre lo echó, Poiraz tuvo miedo de perder a Neslihan y le declaró su amor. ¿Responderá Neslihan, que está lidiando con problemas financieros y con la agitación de su vida, a la preocupación de Poiraz? Por otro lado, Damla mintió diciendo que estaba embarazada para poder tener a Poiraz. ¿Caerá Poiraz en la trampa de Damla? Damla usa a Melis para evitar que Murat pierda su dinero. Amenaza con decirle a Melis que Murat está casado y tiene hijos. Murat aceptará sus amenazas o informará a la policía que Damla mató a Koray. Con los esfuerzos de Atilla, se alcanza a Melis, vista junto a Murat en las grabaciones de la cámara. Es solo cuestión de tiempo que la policía localice a Murat, contra quien existe una orden de arresto. Cuando Melis va a la comisaría a prestar declaración, aparece Neslihan y le cuenta los hechos sobre Murat que desconoce y le pide que le diga a la policía su ubicación. Así, Melis se entera por Neslihan de que Murat está casado y tiene hijos. Melis se da cuenta de que fue engañada y se siente muy decepcionada. ¿Le dirá a la policía su ubicación para vengarse de Murat? Después de que su madre lo echó, Poiraz tuvo miedo de perder a Neslihan y le declaró su amor. Responderá Neslihan, que está lidiando con problemas financieros y con la agitación de su vida a la preocupación de Poiraz. Por otro lado, Damla mintió diciendo que estaba embarazada para poder tener a Poiraz. ¿Caerá Poiraz en la trampa de Damla? Damla usa a Melis para evitar que Murat pierda su dinero. Amenaza con decirle a Melis que Murat está casado y tiene hijos. Murat aceptará sus amenazas o informará a la policía que Damla mató a Koray. Con los esfuerzos de Atilla, se alcanza a Melis, vista junto a Murat en las grabaciones de la cámara. Es solo cuestión de tiempo que la policía localice a Murat, contra quien existe una orden de arresto. Cuando Melis va a la comisaría a prestar declaración, aparece Neslihan y le cuenta los hechos sobre Murat que desconoce y le pide que le diga a la policía su ubicación. Así, Melis se entera por Neslihan de que Murat está casado y tiene hijos. Melis se da cuenta de que fue engañada y se siente muy decepcionada. Le dirá a la policía su ubicación para vengarse de Murat. Neslihan finalmente le cuenta a Poiraz todos los datos sobre Damla. Poiraz deja Damla. Damla, atrapada entre Poiraz, dejándola a ella y a Neslihan buscando a Koray por todas partes, encuentra una manera de hacer creer a Neslihan que ha llegado a Koray. Le envía un mensaje a Neslihan desde el teléfono móvil de Koray, escribiendo que su madre está enferma y que tiene que irse al extranjero para estar con ella por un tiempo. Murat se cuela en la casa de...